¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Seguimos en esta bella y hermosa ciudad de Nueva York. Ya nos quedan cada vez menos días en esta ciudad. La gente aquí está loca, se la pasan gritando más no poder. Pero bueno... El día de hoy me van a acompañar a hacer un pequeño tour alrededor del East River. No va a ser un tour como tal, pero lo voy a llamar así. Vamos a tomar un teleférico que cruza el río y luego vamos a bajar a través de él hasta el océano en un ferry. Va a ser un video muy corto la verdad. Es que la idea de esto va a ser ir a hacer unos cuantos videos, unas cuantas tomas cinematográficas y unas cuantas fotos. No hay gran ciencia, no traigo un objetivo en común como tal. Pero pues bueno, acompáñenme, dejen compartirles esta experiencia y pues vamos a darle. Bueno amigos, estamos llegando a la estación. Ya la puedo observar, aquí está unos cuantos metros. Esta cosa es demasiado grande, pensé que iba a ser mucho más pequeña. Estuve buscando datos y resulta que en un vagón caben más de 125 personas. Y es uno de los transportes más usados de Nueva York. O sea, no es nada más como para turistas ni nada. La gente sí lo usa de verdad. O para ir y venir de Queens a Manhattan y viceversa. Vean esta máquina enorme. Esa es la estación. Ok, dato curioso amigos. Este teleférico es el más viejo de América del Norte. Fue construido en 1976. Algo increíble del teleférico es que funciona con la misma tarjeta que la del metro. Ahí está. Y hemos entrado. Ahorita no hay tanta gente. Hay como unas 10 personas, pero es porque un vagón se acaba de ir. Pues bueno, tuvimos que correr porque estaba haciendo un timelapse. Y apenas si alcancé a llegar a donde estaba la cóndola o el vagón, no sé cómo se llame. La verdad es que estoy muy emocionado. Es la primera vez que me subo a un teleférico. Hay muchísima gente como pueden observar. Yo creo que todo el mundo me está viendo un poco raro. Pero pues a ver qué tal la vista amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Tuvimos que hacer dos viajes, bueno más bien fueron cuatro. No sé, el chiste es que fuimos, regresamos, volvimos a ir y volvimos a regresar. Si van a hacer eso tienen que esperar aproximadamente 15 minutos porque las tarjetas de 30 días o de una semana te piden que esperes cierto tiempo para pasar de una estación en otra. Yo no sabía esto y el tipo, el que maneja la góndola o esta cosa, el vagón, me vio como con cara de no sabe que está pasando este dude, entonces lo voy a dejar entrar. Me dijo mira esto no se hace pero pues vente. Y ya me abrió la puerta y todo cool. La verdad es que está súper padre, la vista está increíble como pudieron ver. Y pues vamos a darle al siguiente tour. Ok, nos hemos llegado a la estación del ferry. Ahorita no lo pueden apreciar porque pues acaba de nublar. Pero de camino acá la luz está impresionante. Si algo me gusta de otoño, invierno, ya no sé ni en qué sesión estemos, es que la luz es impresionantemente buena. O sea no importa dónde voltees, la luz está brillante, ¿no? El sol sí está fuerte pero no es como la luz dura que tenemos en México que te hace sombras horribles. Todo lo contrario, ilumina de una forma magnífica a la gente y a la ciudad. Y no sé, no sé, me hace desear que esa luz esté en México. Pero pues ni modo, no se puede. Déjenme platicarles un poco cómo funciona el ferry. Estos ferries... Chequen eso. Ok amigos, después del desmadrito del helicóptero, les platico. Estos ferries son externos al sistema de transporte público de Nueva York, digamos. Es una empresa privada quien los lleva. Por lo que la tarjeta que usamos para el teleférico no va a servir. Pero el costo es el mismo. Tiene un costo de 2.75 dólares. Lo pueden hacer a través de la aplicación. O pueden hacer la compra de los boletos en las estaciones. Así de fácil. Uy amigos, me espanté por un momento. La entrada al barquito es como a una zona donde está totalmente cerrado. Digamos, no podías estar al aire libre. Y pues ya dije, ni modo, no era este el barco que había tomado la última vez que vine. Pero vi que una persona que entró se fue hasta la parte de atrás y abrió una puerta. Y fue como de, ¿será que es trabajador o será que hay una parte para salir? Entonces decidí seguirlo así como un poquito lento para ver si no me decía alguien como, No puedes entrar ahí, no sé qué. Pero pues nadie me dijo nada. Sales a la parte trasera del barco. Hay unas escaleras. Y llegas aquí. De hecho, la persona a la que seguía es al Barbón que está aquí atrás. Entonces, pues gracias amigo Barbón por enseñarnos este truquito que no sabía que se podía hacer. Pero bueno, les explico. Lo que va a hacer este ferry es que van a atravesar todo el East River. Y pues vamos a ir viendo un poco las vistas. A mis espaldas van a poder ver Queens. Y de este lado está Manhattan. Entonces, lo que más, más, más me gusta de este barco es que pasa por debajo de todos los puentes. Pasa por el puente de Brooklyn. Pasa por el puente de Williamsburg. Pasa como por tres o cuatro puentes. Y eso está increíble. Porque por 2.75 dólares, amigos, vale la pena. Y eso está increíble. Y eso está increíble. Y eso está increíble. Pues amigos esto se nos acabó Ya estamos en la última estación del ferry Estamos esperando a bajar La verdad es que Siempre digo esto en los videos Yo lo sé Pero no saben lo hermoso que es esta ciudad De verdad esta es la tercera vez que me subo a este barco En la tercera vez que vengo Y aún así me sigue sorprendiendo De verdad es hermoso Si tienen la posibilidad Aunque sea alguna vez en la vida de venir a esta ciudad Háganlo Háganlo, háganlo Porque a mí no deja de sorprenderme Y no es broma Sé que lo repito siempre Sé que siempre lo digo Sé que seguramente ya no me creen Pero lo digo de todo corazón De todo, de todo corazón Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Espero les haya gustado Ya saben que si les gustó Suscríbanse Compartan Denle like Y activen las notificaciones Porque con esto de que YouTube ya no muestra los videos Pues es necesario pedirles estas cosas Espero les hayan gustado las fotos Ya saben que me pueden seguir en Instagram Y subo todo el material que tomo Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video